Como de costumbre En el tiempo de un buen bucanar Traigo la camisa toda perfumada Pa' ver que el nuevo pretexto ahora me salva No debo de estar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco una manera de decirle Dímete lo que le digo a pesar de mentirme Por eso es que tuve que inventar Que hoy la punta se alargó de más Se le acabó la pila de celular Por eso no te pude contestar Espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiar la onda comienza todo Por eso es que la espalda me hará yo Muerme tranquila Mi amor No debo de estar ninguna evidencia Mi experiencia puede más que mi conciencia Siempre busco una manera de decirle Dímete lo que le digo a pesar de mentirme Por eso es que tuve que inventar Que hoy la punta se alargó de más Se le acabó la pila de celular Por eso no te pude contestar Te espero y te sirve esta explicación Una llanta del carro se ponchó Y al cambiar la onda comienza todo Por eso es que la espalda me hará yo Muerme tranquila Mi amor Muerme tranquila Mi amor